Másoledad Másoledad Que sufres la condena De la gente Que no tiene piedad De esa gente Que tiene pasado Pero que lo niega Y amargados Ahogan sus penas Tomando en el par Másoledad Tú también tienes alma No te importe Que digan todo Quien Que te viera una noche mensual Que un amigo Te vino a buscar No hagas caso Si tú eres mujer Que diga Lo que quieras Másoledad Másoledad que sufres la condena, de la gente que no tiene piedad, de esa gente que tiene pasado pero que lo niega, y amargados ahogan sus penas, tomando en el mar. Mesodera, tú también tienes alma, no te importes, que digan todo quien, que te vieron anoche en el mar, que un amigo de prima busca, no hagas caso, si tú eres mujer, que digan lo que quieras, que digan lo que quieras.